hola a todos bienvenidos un día más a un vídeo del canal Starbar yo soy Lobo y como bien dice el título venimos con los detalles de la actualización que se viene mañana de acuerdo vamos a ver qué es lo que tenemos en la última actualización del año vamos a ver porque la cosa no pinta muy bien vamos a ver aquí ya sabemos que esa actualización de what if Gela que tendrá el T4 eso ya lo sabíamos Wengu que tendrá el T3 detonación también lo sabíamos Kajori que será detonación con T2.5 y tendremos dos trascender que irán directamente a la sección mojón que son cómo se llama su puta madre ahora no me acuerdo cómo se llama a ver puta madre ya empezamos ya ya empezamos a tocar los huevos este de aquí de acuerdo y esta otra de aquí que este es el Lickon Campbell y Katy de acuerdo que tendrán un T2.5 que irán para la sección mojón de acuerdo bien vamos a empezar aquí con Kajori que será un personaje premium se podrá conseguir por sus biometrías por el tema este de las biometrías diarias o por el evento que van a sacar un evento como el que hicieron de Cresten y Luna para sacar sus biometrías de acuerdo así que se podrá conseguir de forma gratuita si tenemos vales bueno pues vamos a ver qué hacia dónde va a ir enfocado el personaje tenemos aquí el liderazgo que tiene al 45 por ciento de incrementa la defensa de energía tenemos su pasiva de T2 que incrementa el daño a personajes que tengan eliminar todas las mermas bueno un 50 por ciento pues tiene toda la pinta de que va a ir destinada al tema del pvp tenemos aquí su otra pasiva incrementa el índice de esquiva en un 30 por ciento 55 por ciento incrementan el ataque de energía superarmadura incrementa todas las defensas en un 40 por ciento tenemos la habilidad número 1 que tenemos aturdimiento silencio la habilidad número 2 tenemos también la habilidad número 2 que tenemos aturdimiento silencio pánico incrementa el daño básico recibido en un 30 por ciento tenemos barrera 77 golpes tenemos la vida número 3 silencio incapacitación parálisis disminución de las defensas un 10 por ciento está un 50 recupera un 30 por ciento de vida incrementa todos los ataques y defensas en un 60 las velocidades en 1 por ciento el daño crítico el índice crítico en un 30 y elimina incapacitación tenemos la 4 con aturdimiento silencio incapacitación parálisis 100 por ciento de ser inmune a todo el daño incrementa todos los ataques en un 60 por ciento todas las defensas en un 30 y todas las velocidades en un 1 por ciento y por último tenemos la habilidad número 5 que tenemos aturdimiento incapacitación pánico parálisis invencible e incrementa el daño en 100 por 100 en un ataque bueno por lo que veo tiene bastante pinta por sus estadísticas en temas de pvp o sea que de todas maneras aunque fuera pve ya sabéis que los t3 y los t2.5 pues estando los niveles 80 y los t4 pues como que quedan un poco relegados así que por mucho que sea para pv pues el daño no va a ser que sea la gran cosa aunque ya os digo que parece que vaya a destacar más en lo que es el tema de el pvp de acuerdo tenemos tres nuevos uniformes vamos a ver aquí el primero que es gela de acuerdo gela que he leído y tengo sentimientos encontrados porque prácticamente la han dejado igual que estaba o sea bueno vamos a ir a primero a ver un poco el tema de gela tenemos el efecto del uniforme es exactamente lo mismo que tenía el uniforme anterior lo único que le han puesto es ignorar el aumento de leonora esquiva en un 20 por ciento lo demás está exactamente igual que estaba exactamente igual tenemos aquí el liderazgo 60% incremento en ataque de energía se ha quedado exactamente igual tenemos la pasiva de t2 que aumenta la probabilidad de esquiva en un 30% super armadura incrementa todas las defensas básicas en un 40 se ha quedado exactamente igual lo único que han cambiado ha sido disminuir el daño recibido en un 30% que antes era un 25 o sea que le han aumentado un 5% la disminución del daño recibido es lo único que le han puesto nuevo estos mamones tenemos aquí la habilidad la pasiva de acuerdo que incrementa las resistencias en un 50% se ha quedado exactamente igual el daño en caer al 20% exactamente igual disminución del daño recibido por los efectos reflejados un 50% igual está exactamente igual tenemos la habilidad número uno que tenemos sangrado y reducción de la velocidad de recuperación un 50% y eliminaba elasticidad y ahora lo que tenemos es silencio y el fractura en la habilidad número dos teníamos reducción de todos los ataques enemigos en un 15% reducción de las defensas un 20% y reducción de las resistencias un 40% y ahora nos han puesto quemadura y fractura en la 3 que tenemos el contraataque eso sigue estando teníamos aquí un sangrado de un 40% que eso se ha quedado exactamente igual disminución del tema de la recuperación un 50% que se ha quedado igual elimina elasticidad exactamente igual parálisis esto es nuevo 100% de ser inmune a todo el daño que esto también es nuevo incrementa todos los ataques en un 15% este tiene lo de la acumulación que está exactamente igual que estaba antes tenemos la vida número 4 que han puesto nuevo la quemadura y el aturdimiento silencio ya teníamos disminución de las defensas de un 10% hasta un 50% también está exactamente igual barrera 10 veces que esto es nuevo incrementa el daño de la vida en un 25% y el normal en un 20% eso también está exactamente igual tenemos la vida número 5 que esta es la que sí que le han metido más cosas antes tenemos incapacitación y que recuperaba 15% de pg y un invencible y ahora sí tenemos quemadura sangrado aturdimiento incapacitación parálisis recuperación de un 30% de vida le han puesto el doble de recuperación un invencible que eso ya también lo teníamos incrementa otros ataques y defensas en un 25% y las velocidades en un 1% el índice crítico en un 20% y elimina incapacitación que esto es nuevo si te pones a mirar prácticamente es que no le han cambiado la gran cosa está casi casi igual que estaba antes espero que hayan cambiado el tema de sus habilidades y que ahora golpee más de lo que hacía en su rotación normal porque el problema que tenemos con Gela es que su rotación normal no hacía una mierda de daño pero luego su t3 era destroyer total pero espero que hayan mejorado esa mierda porque realmente lo que le han colocado al personaje es que está prácticamente igual apenas le han hecho cambios al personaje de acuerdo apenas le han hecho cambios al personaje vamos a ir con Wengu Wengu que tenemos aquí el efecto de su uniforme incrementa el daño en cadena en un 5% al atacar disminuye el daño recibido en un 30% antes como no tenía uniforme pues esto es nuevo tenemos la pasiva de T2 que teníamos super armadura está exactamente igual aumento todas las defensas en un 30% antes era un 5% o sea que le han aumentado un 25% y el daño de habilidad aumenta en un 45% cuando antes era un 30% de acuerdo teníamos la otra pasiva que a los aliados super villanos les da un 25% de aumento de PG ahora es un 5% más ahora es un 30% tenemos la habilidad número 1 que teníamos aturdimiento sigue exactamente igual la habilidad número 2 que no teníamos nada y sigue sin tener nada teníamos la habilidad número 3 que teníamos aturdimiento recuperación 15% de PG y una barrera de 8 veces tenemos incapacitación disminución de las defensas en un 10% hasta un 50% de acuerdo y recupera 25% de PG que esto sí que le han aumentado le han puesto de reducción de defensas y le han aumentado la recuperación de PG tenemos la habilidad número 4 que reducía defensas de un 10% hasta un 50% se ha quedado exactamente igual incrementa todos los ataques y defensas en un 60% antes era un 45% el índice crítico un 35% se ha quedado igual y elimina incapacitación que eso se ha quedado exactamente igual y la habilidad número 5 que teníamos aturdimiento incapacitación y 80% de probabilidad de perforar con un invencible tenemos aturdimiento que esto es nuevo silencio incapacitación 80% de perforar que eso se ha quedado igual el invencible también se ha quedado igual bueno pocos cambios pero sí más que por ejemplo Gela ya vamos a venir con Nebula, Nebula que bueno este siempre ha sido un soporte para el tema de conquista por el tema de que elimina debuffs, recupera PG y además te da aumento de PG en su pasiva por lo tanto siempre ha sido un personaje de apoyo en conquista veremos si sigue siendo lo mismo o no ¿de acuerdo? bien vamos a venirnos ahora con Nebula Nebula que es digamos la esperanza para el tema del ABX y de esta actualización ¿de acuerdo? vamos a ver han cambiado a Nebula, le han cambiado el tema de aquí tenemos el efecto del uniforme que antes teníamos daño de rayo ¿qué es lo que hacía ella? bueno pues ya no hace daño de rayo ahora hace daño de fuego tócate los huevos porque ahora tengo que cambiar el puto obelisco y ponerle daño de fuego incremento garantizado de esquiva en un 15% y aumenta el daño de fuego en un 25% y lo que teníamos antes era un 20% de daño de rayo ¿de acuerdo? bien vamos a ver la pasiva de T2 que aumentaba la esquiva en un 35% se ha quedado exactamente igual incrementa el daño de fuego que antes era el daño de rayo o sea que el 20% está igual lo único que le han cambiado es el tipo de daño elemental y incrementa el daño de la habilidad en un 32% que está exactamente igual que estaba en la anterior tenemos la pasiva normal que tenemos al atacar con una probabilidad del 5% o 30% de daño de conmoción pues ahora tenemos aquí daño de quemadura un 30% bien pues teníamos también aquí la habilidad número 1 que no teníamos nada ahora tiene aturdimiento teníamos la habilidad número 2 que teníamos aturdimiento y barrera ahora lo que tiene es parálisis la habilidad número 3 que teníamos parálisis ahora lo que tiene es silencio recupera 30% de PG la habilidad número 4 que teníamos reduce de 5% de resistencia al rayo hasta un 30% tenemos lo mismo pero con daño de fuego y le han metido incrementa todos los ataques y defensas en un 65% todas las velocidades en un 1% el índice crítico en un 25% y elimina incapacitación y un 100% de ser inmune a todo el daño y por último tenemos la habilidad número 5 que nebula no tenía absolutamente nada con su uniforme anterior y ahora tenemos parálisis disminución de todas las defensas en un 10% hasta un 50% un invencible incrementa todos los ataques en un 65% ¿de acuerdo? bueno, esta sí que le han aumentado bastante el tema del ataque pero no sé si será suficiente como para sustituir o a Hulk o a Titania ¿de acuerdo? en temas de ABX a Valkiria no porque Valkiria siempre se seguirá utilizando porque es potenciadora ¿de acuerdo? entonces pues no sé si sustituirá alguna de esas dos yo creo que así Hulk así que la mandará a dormir yo creo que sí pero bueno habrá que ver las pruebas ¿de acuerdo? bien Gela nivel 4 vamos a ver qué es lo que nos ofrece este T4 pues lo que nos ofrece es disminución de todas las de todos los ataques en un 30% y defensas en un 40% del enemigo o sea le disminuye el ataque y la defensa al enemigo y qué más tenemos aquí aumenta todos los ataques en un 70% en daño de energía un 600% bueno esto pega pega bastante bastante bien habrá que ver habrá que ver porque realmente no lo veo yo no lo veo yo muy PvE pero como siempre digo vamos a limitarnos a hablar sobre el papel pero las pruebas definitivas son las que hagamos con el personaje una vez que lo tengamos subido de acuerdo hasta que no hagamos las pruebas no podemos hablar pero pero me parece a mí que como no hayan mejorado mucho el tema de los golpes con sus habilidades no sé yo no sé yo me parece que mi gozo era un pozo tenía la esperanza de que consiguiera estar al mismo nivel que Fenix para Fenix mandarle al PvP pero me parece a mí que me voy a quedar con las ganas bueno aquí tenemos a Wengu del T3 que tiene aturdimiento incapacitación parálisis disminución de las defensas en un 10% hasta un 50% y no la esquiva un 80% invencible incrementa todos los ataques en un 50% de acuerdo bien el potencial este trascendido del Campbell y su puta madre la Kati perfecto nuevas tarjetas y colección de cómic de acuerdo nos han metido una nueva colección de cómic que nos va a otorgar un 4% más de PG de acuerdo aquí están sus estadísticas pero realmente la que importa que es la premium la tarjeta premium no la han colocado estos parecen gilipollas ponen las 4 que son un ñordo y la premium que es la que realmente interesa no ha tan puesto que es lo que va a llevar así que pues lo que más interesaba pues no la ha puesto así que mierda para nosotros tenemos aquí nuevos artefactos tenemos el artefacto de Kahori 20% de probabilidad de esquivar todos los ataques mismo que tiene Spiderman de acuerdo entre otros personajes que son de PvP o sea que es un artefacto PvP tenemos el de Wengu incrementa todos los ataques hasta que se superhéroe ya lo superviaron un 20% pero solo se le aplica a él si hubiera sido para todo el equipo pues aún sí que hubiera tenido validez para el tema de el PvP de acuerdo pero no es así no es así vamos a ver aquí a Kati que tenemos aquí incrementa el daño básico a la clase superviaria en un 15% y disminuye incrementa todos los ataques en un 15% adicionales en total distinto bueno esquipeable este artefacto tenemos el de Lincoln Campbell incrementa el daño de rayo en un 30% incrementa el daño a la clase superviaria en un 15% los 3 artefactos bueno perdón los 4 artefactos un mojón totalmente esquipeables tenemos el pase del futuro que tenemos aquí las mierdas estas estos son los iconos que van a poner nueva colección de uniformes basura mejoras que van a colocar que sí que me parecen interesantes es el tema de los fragmentos de historia que podrás combinarlos para que te salgan de otros por ejemplo yo del primero tengo mil y pico de esos y de los otros pues tengo bastante menos entonces pues bueno si puedes intercambiarlos pues de puta madre ya sean aleatorios o no pero bueno para que no se te queden ahí acumulando fragmentos a lo tonto pues bueno al menos puedes utilizarlos para que te salgan de otros que tienes menos de acuerdo eso sí que me parece algo interesante por lo menos para los que jugamos el modo historia de acuerdo que más tenemos por aquí que más tenemos así interesante se han mejorado los patrones de Surtur en batalla de la alianza modo de ley de leyenda perdón se ha añadido una secuencia de animación antes de que Surtur convience el ataque de la carrera el ataque de la carrera de Surtur ha sido paternizado bueno ya sabéis que Surtur se menea al hijo de perra se mueve para un sitio u otro pero a veces ni sabes cuando se va a mover ni no tiene un patrón establecido bueno sí que tiene su patrón pero no te avisa entonces ahora le habrán puesto una secuencia para que te avise de que se va a mover pues oye pues de puta madre porque eso nos va a servir de ayuda para no realizar un ataque potente en ese momento cuando va a realizar ese ataque de acuerdo a ver que más tenemos aquí soluciones de errores del juego a ver a ver a ver mira este sí que es interesante ciertas condiciones del efecto de habilidad pasiva de la habilidad de capitana Marvel se apliquen correctamente debido a la opción de la habilidad pasiva de la capitana Marvel tier 2 se ha fijado todos los efectos buff o sea que bueno pues lo mismo con esto capitana Marvel mejora un poquito más en lo que es el tema del ABX quizá mejore un poquito más lo que es el tema de su daño de acuerdo ya veremos ciertas habilidades del jefe del escenario antorcha humana que se muestra incorrectamente bueno nos importa una mierda y poco más y poco más no han dicho nada de Loki ni de su T4 ni del artefacto de capitana Marvel que es una mierda pinche en un palo bueno esto es todo lo que va a salir la verdad es que es una actualización que me parece a mí que está más enfocada para las personas que son de PVP que no los que son de PVE pero como siempre digo habrá que esperar las pruebas la única que así que parece que pueda servirnos de PVE va a ser Nebula pero habrá que hacer sus pruebitas para ver si realmente merece la pena o no el personaje de acuerdo pero los cambios que ha habido han sido unos cambios muy pobres muy pobres pero ya veremos con la con las pruebas de la actualización veremos si es realmente así o no pues nada chicos no me voy a extender más de momento pues lo que os digo es una actualización que para ser una actualización de final de año pues me deja un poco a deber un sabor agridulce pero veremos si me equivoco o no cuando realicemos las pruebas pero de momento así sobre el papel se ve una mierda como la copa de un pino o sea que pero bueno espero que me equivoque y no sea así pero si no la verdad que para ser la última actualización del año pues deja bastante que desear esperemos que el año que viene mejore un poco la cosa porque últimamente las actualizaciones son un poco ñordos pues nada chicos hasta aquí hemos llegado con el vídeo espero que os haya gustado ya sabéis cualquier tipo de duda cualquier tipo de consulta que tengáis me lo dejáis abajo en comentarios e intentad sobre vuestras dudas lo antes posible yo soy Lobo me despido nos vemos en un próximo vídeo adiós chau